Quiero hacer cosas imposibles, cosas imposibles. Esto no sé qué hacer. ¿Te haces feliz? No, muy bien. Bueno, aprovechábamos el jueves y cómprate uno que te haga feliz a vos. ¿Canasto? Canasto total. ¿Puedo yo? ¿Puedo probar? ¿Puedo servir el baño? ¿Puedes? ¿O es como alfombra? ¿Como alfombra del baño lo podemos usar? ¿Te haces feliz? Me haces feliz. Globo es la app que te lleva a lo que quieras. Desde tu comida favorita hasta las compras del súper en tan solo minutos. Además podés pedir delivery de Burger King. Globo, lo que pidas te lo llevamos. ¡Gol! El sueño de Diver will continúa en pie. El gozo de la dechanga deportiva del equipo de POTS. ¡Los cambios! ¡Gracias! 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 ESPN Play se mira en vivo. ¡Gracias! 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 Ya volvemos. ¡Gol! 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 Lo que en realidad quiero contarte es que mi amor por ti no cambia, pero necesito que sepas que me estoy enganchando con otra. No tiene que ver contigo, es algo repentino. Por eso quiero hacerte esta propuesta. Es un pedido de flexibilidad para que, aun teniendo otra pasión, nunca me vaya de tu lado. En el fútbol se puede tener más de un amor. Mira al equipo que te enamora por ESPN. este año está la de un 밤 de aire. ¡En cuando se encuentran firme en esos depresarios. Ya no lo sabrán ya se llama la de un palo de un palo de un parte bajo se desvane worked. which va a tenerte para la Guardia y Pedro Det Wahrs El viernes de San Gil demonstrated con que las venivas de la记 dossier y los familias de la corrupción en los terrenos civiles. 議 con 90 vidarios de la Residencia. Esta televisión es auspiciada por Ofre Queremos que más gente se cuide Sumate vos también Esto no sé qué hacer ¿Te haces feliz? Muy bien Bueno, aprovechábamos el jueves y cómprate uno que te haga feliz a vos ¿Canasto? Canasto total ¿Puedo yo? ¿Puedo probar? ¿Puedo servir el baño? ¿Puedes? O como alfombra Como alfombra del baño lo podemos usar ¿Te haces feliz? Me haces feliz El partido más importante del año se juega acá Y ustedes no se van a quedar afuera Prepárense para ver cada detalle como si tuvieran la mejor ubicación del país ¡Esto es lo que nos vamos! El primero de junio nos encontramos aquí en Madrid Darías Verde, la casa de la UEFA Champions League ¡Vamos! ¡Vamos! Palabras Verde, la casa de la UEFA Champions League ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!